Dicen que cuando se juntan lo pasan divino, dicen que son los espacios que faltan para ellos en esta zona. Así lo pensó Discoteca Masú, quienes desde este domingo solo dejar espacio para los adultos mayores y pasarlo bien. A eso de las 16 horas abrieron las puertas de este lugar para bailar, pasar un bonito momento y lo mejor, corear canciones con Luis Dimas. Fue sorprendente porque yo no he venido mucho acá y a uno le da gusto ver que en todo Chile uno está tan vigente. La verdad estoy muy emocionado, he seguido la senda del arte y del fútbol también. Para la tía Bané este espacio se ha destinado a este tipo de actividades que por años se han mantenido como Camasú. Luis Dimas ha cantado como si nunca hubiese estado enfermo y la verdad que estoy muy contenta porque traigo algo especial para la gente que va a estar acá. Le doy las gracias a la prensa, a todo lo que nos pueda dar esto para poder invitar a más gente. Que vengan todos los domingos, la entrada es gratuita, la barra es al costo, así que no tenemos problema. Tenemos cositas para vender, tecito, café, torta, así que le doy las gracias, pasarlo bien. En el lugar se vivieron lindos momentos, como el saludo del reconocido cantante a una de las presentes que cumplía en ese momento 90 años. A la vez premiaron a una pareja que superó las bodas de oro juntos. Para nosotros que somos de acá, de verdad, es algo que uno había soñado, mucho miedo. Fascinada, tantos años de recuerdos, de éxitos de Luis Dimas, tiene la misma voz, estoy impresionada con la potencia de su voz. Admiración por este cantante, porque a su edad, y todavía está cantando, es un ejemplo para las nuevas generaciones de cantantes. Y ojalá todos pudieran tener la fuerza que tiene este hombre. Me fascina, me sé todas las canciones de Luis Dimas, por eso que la estoy cantando ahora. Es fabuloso que esto hagan en el Totorá, que en la comuna del Quisco. Es en estas instancias que le dan la oportunidad al adulto mayor, y sobre todo reconocer a los artistas chilenos. Ya lo sabe, este y todos los domingos en Camasú, para adultos mayores, adultos jóvenes e hijos que quieran hacer pasar un grato momento a sus padres.